Más de tres años Más de tres años Como siempre sin tarjeta Que mandaba aquí un ramito de violetas A veces sueña, a veces se imagina Cómo será aquel que a ella tanto la estima Será más bien hombre de pelo cano Sonrisa abierta y de ternura en sus manos ¿Quién será quien? En silencio ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla ¿Quién te escribía? ¿Quién te escribía? ¿Quién te escribía? Dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores? En primavera Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Que mandaba aquí un ramito de violeta Cada tarde al volver su esposo Cansado del trabajo Baila, mira de reojo No dice nada Porque él lo sabe todo Ella es así Feliz de cualquier modo Porque él es quien Le escribe versos Él es su amante Su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla ¿Quién te escribía? ¿Quién te escribía? ¿Quién te escribía? ¿Quién te escribía? Dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores? En primavera Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Que mandaba aquí un ramito de violeta Charaíra 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 Las manos en los bolsillos, siempre mirando al suelo La barba sin afeitar, desde hace tres días ya Enciendes un cigarrillo, no paras de fumar Las noches son eternas, del día mejor ni hablar Y empiezas a preguntarte, ¿por qué ahora estás así? Y empiezas a preguntarte, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? No pierdes la esperanza, en que algo debe cambiar ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? No pierdes la esperanza, en que algo debe cambiar ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? No pierdes la esperanza, en que algo se ha llevado tu mirada feliz? Pero mientras llega, tienes que vivir, pero mientras llega, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¡Bien! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Borrachito! ¡Borrachito! ¡Y un, dos, tres! ¡Ven que lo que baile! ¡Ven que lo que baile! ¡Y le! ¡Aaah! ¡Y no, y no, y no! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Hey! ¡Así lo bailan! ¡Así lo bailan! ¡Oh! ¡Los vamos a ver con flores! ¡Que baile el borrachito! ¡Que baile el borrachito! ¡Ya se ha tomado varias copas! ¡Y ya se siente borrachito! ¡Que baile el 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 borrachito! ¡Arriba las pinces viejas! ¡Que baile el borrachito! ¡Gracias Marco! ¡Gracias! Amigos de Germán Román Gracias por estar con nosotros Marco Flores Solo en mi cuarto En un rincón Apurando un paso Y una ilusión Cuantas horas me paso Y nada más Que recordando su forma de amar Somos amigos Desde niñez Y por eso te pido Ayúdame Esta noche contigo Voy a salir En este mundo me quiero sentir El olvidarme De aquel fracaso De aquel fracaso El, ayúdame En tu amistad He puesto toda mi fe El, ayúdame Y tiéndeme la mano De un hermano El, ayúdame En tu amistad He puesto toda mi fe El, ayúdame Y tiéndeme la mano De un hermano Supo reírse Supo reírse De mi amor Yo que tanto la pise Y se burro Ya pasé días tristes Ahora cambié Tu compañía Me hará mucho bien Somos amigos Somos amigos Desde niñez Y por eso te pido Ayúdame Esta noche contigo Voy a salir En este mundo me quiero sentir El olvidarme De aquel fracaso De aquel fracaso El, ayúdame En tu amistad He puesto toda mi fe El, ayúdame Y tiéndeme la mano De un hermano El, ayúdame En tu amistad He puesto toda mi fe El, ayúdame Y tiéndeme la mano De un hermano El, ayúdame En tu amistad He puesto toda mi fe El, ayúdame Y tiéndeme la mano De un hermano La, 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 la En tu amistad He puesto toda mi fe La, 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 la Y tiéndeme la mano De un hermano El, ayúdame En tu amistad He puesto toda mi fe El, ayúdame Y tiéndeme la mano De un hermano El, ayúdame Era feliz en su matrimonio Aunque su marido Era el mismo demonio Tenía el hombre Un poco de margenio Ella se quejaba De que nunca fue tierno Desde hace ya Más de tres años Recibe cartas De un extraño Cartas llenas De poesía Que le han devuelto La alegría Quien te escribía Quien te escribía Mi versos Dime niña Quien era Quien te mandaba Flores En primavera Con amor Las recibirías Como siempre Sin tarjeta Que mandaba Que mandaba Que mandaba Que un ramito De violeta A veces sueña A veces se imagina Como será aquel Que a ella Tanto la estima Será más bien Hombre de pelo cano Sonrisa abierta Y de ternura En sus manos Quien será Quien será En silencio Quien puede ser Su amor Secreto Ella que no sabe Nada Mira a su marido Y luego se calla Quien te escribía Mi versos Dime niña Quien era Quien te mandaba Flores En primavera Con amor Las recibirías Como siempre Sin tarjeta Que mandaba Que un ramito De violeta Cada tarde Al volver Su esposo Cansado De trabajo Baila Mira De reojo No dice nada Porque Lo sabe De todo Ella es así Feliz De cualquier modo Porque Él es quien Le escribe Versos Él es su amante Su amor Secreto Ella que no sabe Nada Mira a su marido Y luego se calla Quien te escribía Quien te escribía Aquí versos Dime niña Quien era Quien te mandaba Flores En primavera Con amor La recibías Como siempre Sin tarjeta Que mandaba Tu ramito En violet Qué violeta Cha 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 Charayra era Las manos en los bolsillos Siempre mirando al suelo La barba sin afeitar Desde hace tres días ya Enciendes un cigarrillo No paras de fumar Las noches son eternas Del día mejor ni hablar Y empiezas a preguntarte ¿Por qué ahora estás así? Y empiezas a preguntarte ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti, quién piensa en ti, quién piensa en ti? No pierdes la esperanza, en que algo debe cambiar Piensas que ya es bastante, no debes sufrir más No hay mal que si el año oscure, ni quien lo pueda aguantar Sabes que tienes derecho a tu felicidad Pero mientras llega, tienes que vivir Pero mientras llega, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti, quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti, quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti, quién piensa en ti, quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti, quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti, quién piensa en ti, quién piensa en ti, quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti, quién 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 pi Salud, salud Borrachito, borrachito Y un, dos, tres, ¡ah! Es que lo que baile, es que lo que baile ¡Y! ¡Ah! ¡Y! 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 Así lo bailan, así lo bailan ¡Woo! ¡Y! ¡Vamos a ver, compadre! Que baile el borrachito, que baile el borrachito Ya se ha tomado varias copas y ya se siente borrachito Que baile el borrachito, que baile el borrachito Ya se ha tomado varias copas y ya se siente borrachito ¡Hey, hey, hey! Baila el 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 borrachito ¡Vale! ¡Woo! ¡Y así se baila! ¡Vuelco, vuelco! Amigos de Germán Román, mi nombre del mexicano ¡Viva! ¡Ajá! ¡Hey, hey! Baila el borrachito, que baile el borrachito Ya se ha tomado varias copas y ya se siente borrachito ¡Hey, hey, hey! Baila el borrachito, que baile el borrachito Ya se ha tomado varias copas y ya se siente borrachito ¡Hey, hey, hey! Baila el 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 borrachito Que baile el borrachito, que baile el borrachito Ya se ha tomado varias copas y ya se siente borrachito Que baile el borrachito, que baile el borrachito Ya se ha tomado varias copas y ya se siente borrachito He, 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 baila borrachito Hey, 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 baila borrachito Hey, 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 baila borrachito Hey, 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 baila borrachito ¡Arriba las pinches viejas! ¡Hey! Así lo baila, así lo baila ¡Borracho! Gracias Marco, gracias Amigos de Germán Román, gracias por estar con nosotros Marco Flores Solo en mi cuarto, en un rincón Apurando un paso y una ilusión Cuántas horas me paso y nada más Que recordando su forma de amar Somos amigos desde niñez Y por eso te pido, ayúdame Esta noche contigo voy a salir En este mundo me quiero sentir El olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano Help, ayúdame, supo reírse de mi amor Yo que tanto la quise, yo que tanto la quise Y se burro, ya pasé días tristes Ahora cambié, tu compañía me hará mucho bien Somos amigos desde niñez Y por eso te pido, ayúdame, esta noche contigo Voy a salir, en este mundo me quiero sentir El olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano ¡Eh! 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 Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de margenio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya, más de tres años, recibe cartas de un extraño. Cartas llenas de poesía, que le han devuelto la alegría. ¿Quién te escribía mis versos, mi menina, quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? ¡Eh! 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 ¡Eh!